Con los primeros fríos del otoño, vuelve a aparecer el desafío de muchos de conseguir ropa. Es que según una encuesta realizada por la Organización Mundial, Enibadi, el 65% de los argentinos tiene problemas para encontrar su talle. Tiene problemas siempre o frecuentemente para encontrar ropa de su talle y a eso le tenemos que sumar un 25% más que a veces encuentra dificultades para encontrar ropa. O sea, es muy poquita la gente que no tiene nunca problemas, es un 8% la cantidad que nunca tiene problemas para encontrar su talle. Las mayores dificultades se presentan cuando hay que comprar pantalones o ropa informal.